Y el partido Alianza Verde entregará los avales la próxima semana para los candidatos a las alcaldías en el departamento de Arauca. Consejos y Asamblea buscan hacer alianza para la gobernación de Arauca. El partido político Alianza Verde sigue moviendo sus fichas en el departamento de Arauca con el fin de avalar a candidatos a las alcaldías y realizar algunas coaliciones. El martes entregarán los avales. Hemos estado las dos últimas semanas en Bogotá trabajando con la dirección nacional, la dirección departamental en pleno en el tema de los avales. Ya nos fijaron una fecha para Arauca, entrega de avales, el lunes hay dirección nacional de avales, el martes estamos esperando que nos entreguen los avales para las respectivas corporaciones en el departamento de Arauca por el partido Alianza Verde. Ya se ha avanzado en ese tema, se han definido las listas a los diferentes consejos de los diferentes municipios, pero también ya está definida la lista a la asamblea departamental y las candidaturas a alcaldía. Así avanza el tema de avales en el partido Verde. Según el líder político de esta colectividad, el partido Verde tendrá candidatos en cuatro alcaldías del departamento de Arauca. El Verde va a tener candidatos en alcaldías como Fortul, alcaldía como Tame en Rondón y en la alcaldía de Saravena, por supuesto, en cabeza de este humilde servidor y diputado de este municipio. El partido Verde hará alianzas en algunos municipios del departamento donde no tengan candidatos a las alcaldías. Sí, ya se ha pensado en unas coaliciones. Hoy avanza el tema del coaval para la alcaldía de Arauquita, en cabeza del médico internista de Talibar Torre, del partido Liberal, como también se va a hacer coaval posiblemente en otras alcaldías con otros partidos. La Dirección Nacional de Alianza Verde realiza el estudio de algunas hojas de vida de algunos candidatos a la gobernación de Arauca para poder hacer una coalición. El tema de gobernación está estudio en la Dirección Nacional. Este tema nos dijeron que primero definiéramos las candidaturas propias y ahí sí continuamos con la discusión del tema de los coavales para temas como la gobernación. El próximo martes la Dirección Nacional de Alianza Verde entregarán los avales a candidatos a las alcaldías, asamblea y consejos en esta región del país.